La nueva Toyota Hilux Champ, la pick-up de trabajo japonesa, ya está en Sudamérica, ya hizo su arribo en Perú. Y ahora, bueno, nos preguntamos, ¿va a llegar al país o va a llegar a Ecuador? En este video analizamos todas las posibilidades, incluyendo una fecha tentativa de arribo a nuestro país. Así que, vámonos a ver. Hace poco más de un año, Toyota sorprendía con el lanzamiento de la Hilux Champ, una versión más económica y enfocada en el trabajo de su popular Toyota Hilux. Y hace unos pocos días, acabó de aterrizar en Sudamérica, específicamente en Perú. La Hilux Champ, también llamada Hilux Stout en algunos mercados, destaca por su capacidad de carga, sus líneas rectangulares clásicas y varias características que hacen que esta pick-up haya causado una gran impresión dentro del segmento en los últimos meses. Presentando un frente de líneas cuadradas muy clásicas, con una parrilla que trae un poco de nostalgia, porque atrae recuerdos de los primeros modelos de Toyota. Además, es importante recalcar que por ahora, solo está disponible en cabina simple. Y presenta una capacidad de carga de 1,375 kilogramos. Y así nos vamos a lo importante. Debajo del capó, encontramos un motor 2.4 litros turbodiesel, con 148 caballos de fuerza, que va acoplado a una caja manual de 5 velocidades. Y así vamos a su interior, encontramos que es algo bastante sencillo y materiales de una calidad muy estándar dentro del segmento. Algo bastante común de Toyota, de hecho. Donde encontramos aire acondicionado, una pantalla táctil de 6.2 pulgadas. No presenta mandos al volante, pero mantiene elevavidros eléctricos al menos. Inicialmente, la nueva Toyota Hilux Champ estaba designada para mercados asiáticos. Sin embargo, su arribo a Perú abre la posibilidad para que arribe a nuestro país. Pero habrá que esperar mucho todavía. Esto porque en países cercanos como Chile, se ha descartado por completo que pueda arribar hasta inclusive en 2025. Por lo que en Ecuador, podríamos esperarla quizás para 2026. ¡Gracias! Yo como siempre soy Carlos Vales, esto como siempre estuvo Faias, mis amigos, y nos vemos en un siguiente video. ¡Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!